Me has equivocado, yo no estoy llorando, es tan solo lluvia que cae sobre mi. No tengo pesares, no te pongas triste, quiero tu sonrisa en este nuestro adiós. Me has equivocado, yo estoy contento, una nueva vida vas a comenzar. Mi bien yo deseo, tengas mucha suerte, logres lo que anhelas, que seas muy feliz. Verde sonreír, aunque a mi me duela, vos no tengas pena al decirme adiós. Si yo no logré, que tú seas dichosa, en la vida hay cosas que no pueden ser. Me has equivocado, yo no estoy llorando, es tan solo lluvia que cae sobre mi. No tengo pesares, no te pongas triste, quiero tu sonrisa en este nuestro adiós. Nunca más mi amor, oiré tu risa, ni andaré deprisa por llegar a ti. No me esperas, no me esperas, no me esperas, ni habrás que nombrarme en cada oración. Me has equivocado, yo no estoy llorando, es tan solo lluvia que cae sobre mi. No tengo pesares, no te pongas triste, quiero tu sonrisa en este nuestro adiós. No tengo pesares, no te pongas triste, quiero tu sonrisa en este nuestro adiós.